hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal te voy a enseñar una fórmula ridícula una fórmula bastante trivial para calcular el costo promedio de un conjunto de productos con la función suma producto sin utilizar una columna auxiliar cuando en la tabla de datos cambien los valores en los diferentes periodos de tiempo para en este caso registrarlo dentro de la base de datos y hallar ese costo promedio dentro de un rango de celdas entonces para iniciar quiero que te enfoques inicialmente en esta tabla en donde registro las cantidades vendidas por mes para el primer semestre del año 2019 que como ya dije cambia el valor de venta en cada uno de los diferentes periodos para cada uno de los productos registrados dentro de la base de datos es decir tenemos cinco productos aquí están 1 2 3 4 5 producto 1 2 3 4 5 para el periodo de enero en donde tenemos un costo en este caso registrado un costo de venta registrado en esta columna valor con unas cantidades vendidas y posteriormente registramos en el periodo de febrero o para el periodo de febrero en estos rangos de celdas o en este conjunto de celdas para estos cinco productos otros valores de venta con otras cantidades vendidas y nos piden calcular el costo promedio en este caso de cada uno de esos productos para los diferentes periodos dentro de este rango de celdas entonces usted podría inicialmente pensar que si nosotros utilizamos una columna auxiliar en este caso aquí una columna auxiliar en donde calculemos la multiplicación de la cantidad por el valor y lo hallemos en esa columna auxiliar posteriormente nosotros podemos utilizar la función promedio punto sí punto conjunto o promedio punto sí para hallar el resultado de una manera muy rápida sin embargo si nosotros sabemos utilizar las funciones dentro de excel nosotros podemos obviar el cálculo del paso intermedio hallando esa columna auxiliar con cada una de esas multiplicaciones para hallarlas mediante el uso de una fórmula muy sencilla una fórmula muy ridícula pero que nos puede salvar la vida cuando sabemos utilizar las diferentes funciones dentro de esta hoja de cálculo en otras palabras si yo utilizo a la función suma producto que multiplica los diferentes elementos o los diversos elementos que pasemos en cada una de estas matrices que corresponden a cada uno de esos argumentos y posteriormente de hacer la multiplicación la función suma producto calcula la suma nosotros podemos pasar en la matriz 1 esta columna cantidad con cada uno de estos valores y posteriormente en la matriz 2 pasar cada uno de los valores de venta para cada uno de los periodos para cada uno de los productos en donde en la matriz 3 podemos hacer la identificación o el filtro en este caso para el producto que queremos hallar ese costo promedio mediante una sencilla igualdad y la conversión de una matriz booleana en una matriz de unos y ceros que multiplique cada uno de estos elementos de cada una de estas matrices y devuelva el resultado de manera correcta en otras palabras si nosotros tomamos y abrimos paréntesis en este caso y tomamos toda la columna denominada productos que contiene cada uno de los nombres de esos productos y establecemos una igualdad con el producto que queremos buscar o con el cual queremos hacer ese filtro fíjese detenidamente que si yo evalúo en este caso esta igualdad lo que obtengo es una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un verdadero representa la identificación de este producto dentro de cada uno de los elementos de esta columna y posteriormente puedo convertir cada uno de esos valores de verdadero en un 1 multiplicando esa matriz en donde un valor de falso representa un 0 y no corresponde a la identificación de este producto en cada uno de estos elementos en esta matriz de valores es decir si yo en este caso multiplico el retorno de esta igualdad por el valor de 1 fíjese detenidamente que si evalúo con f9 cada valor de verdadero se convierte en un 1 y cada valor de falso se convierte en un 0 en donde este valor de 1 multiplicará el elemento correspondiente en esta matriz por el elemento correspondiente en esta matriz y la función posteriormente sumará cada uno de estos resultados de esas correspondientes multiplicaciones y los devolverá dentro de esta celda si yo evalúo en este caso el retorno de la función suma producto dentro de esta celda lo que voy a obtener es el costo total de cada uno de los productos por cada una de sus cantidades en todos los periodos de tiempo registrados en la tabla de datos sin embargo como lo que yo quiero es hallar el costo promedio de cada uno de estos productos pues es tan simple como dividir el retorno de la función suma producto por la función sumar punto si en donde en el primer argumento llamado rango pase todo el conjunto de elementos que corresponden a los nombres de los productos es decir el rango de criterios en el segundo argumento pase el criterio que quiero buscar y en el rango de suma pase todos los valores que corresponden a esas cantidades vendidas y posteriormente evalúe la fórmula dentro de la celda es decir si yo cierro el paréntesis de la función sumar punto si y evaluó con control intro fíjese que calculo el costo promedio de cada uno de los productos sin utilizar una columna auxiliar que multiplique cada uno de estos dos elementos para posteriormente utilizar a la función promedio punto si o bien promedio punto si punto conjunto entonces que nos queda como conclusión de este vídeo que si nosotros sabemos utilizar a las funciones de manera correcta en esta hoja de cálculo podemos evitar pasos intermedios para devolver resultados de una manera profesional y muy muy sencilla mis amigos como siempre digo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal hasta pronto